Preocupado el presidente anaranjado Viendo que las elecciones las perdió Solicita a los que le hacen los mandados Que se apuren pues la fiesta terminó Y mirando que se va a acabar el barro Han formado un titingo Se han negado a abandonar la Casa Blanca A la silla del despacho se amarró Los pelitos que le quedan los arrancan Bataleando por la rabia que le dio Y mirando a Cuba con sus patas blancas De cabeza se tiró El que tenga confusión que se confunda El que quiera claridad que venga a ver La jugada no es compleja ni profunda Está claro como quieren proceder Solo falta que nosotros los dejemos Y eso no va a suceder Con la conga de los hoyos no te metas No te metas, no te metas Cuba viva sin que nadie la someta No te metas, no te metas Mi tierra linda, mi cubanía Mi bandera se respeta No te metas, no te metas De La Habana pa' Santiago Defiende lo tuyo cubano No te metas, no te metas Que no te metas con mi tierra Que mi cuba se respeta Se me metas, se me metas Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano Se me metas, se me metas No, 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 no ¿Qué me importa si comentas? Se me metas, no te metas De donde vengo yo Estamos listos pa' la confierta No te metas, no te metas Aguanta ahí pero dime tú Pa' que tú inventas No te metas, no te metas Con mi pueblo guarachando Yo vine aquí pa' cantar No te metas, no te metas Toda Cuba está esperando Que yo la ponga a gozar No te metas, no te metas Aquí nadie tiene miedo Tú conmigo no te metas No te metas, no te metas Oye, eso que tome alegría te molesta No te metas, no te metas Porque tú me conoces bien En todas mis facetas No te metas, no te metas Que no tenemos miedo Sal de ahí, no abra esa gaveta No te metas, no te metas 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 No te venga, no te venga 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 Hacen algo que ahora nos contará José Manzanera Pero a mí me suena, ni aquí, ¿te acuerdas? Cuando nos reunimos incluso con algún compañero a Sierra o algún otro Dijeron, da igual, que no tengamos la verdad de nuestro lado Denuncia, que con eso ya, bueno, esto ya es antiguo, en Euskadi lo sabéis de siempre, ¿no? Denuncia, mételos en prevención, mételos o presos o mételos en esa denuncia Y da igual, si encima no tienen buenos abogados, pues hacemos tipo Estados Unidos, si no tenemos abogado no tienes defensa Por tanto, como mínimo te vamos a meter en un pleito y te vamos a meter en gastos terribles que te van a pisear, ¿no, Iñaki? Y esa es una fórmula Sí, 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 eso lo hemos padecido desde hace mucho, mucho tiempo Primero, organizan una campaña de criminalización en la prensa Van soltando artículos, luego ya crean una supuesta acusación Luego te llevan al fiscal, luego del fiscal ven si pueden seguir Y si no hay respuesta popular, si no hay movimiento Y si ven que estás aturdido, o que no tienes defensa, o que tienes mala defensa O que estás acojonado, o que tienes miedo, cualquier cosa Pues inmediatamente te proponen por un lado una pequeña salida mediante una rendición O bien te van directamente a por ti, ¿no? Frente a todo eso, que aquí se ha hecho mucho y que se ha sufrido mucho Y se está sufriendo ahora, como es el caso de Manzaneda Y que se seguirá sufriendo, aquí hay mucha experiencia de todo eso, ¿no? Es un viejo truco, hay periodistas en el Estado español especializados en eso Especializados en eso, en crear una historia falsa y van a por eso Y están especializados en esa cuestión con un equipo de abogados Con un equipo, bueno, toda la estructura del Estado Hacen un aviso a navegantes, procuran de este modo que ya una consecuencia Es la autocensura que puedan provocar en los demás El miedo, aparte al medio al que atacan Le provocan una parálisis en tiempo, en espacio, en dedicación Y por supuesto una parálisis afectada por una zancadilla económica Que puede ser brutal o definitiva en cualquier caso Por tanto, bueno, pues todos los medios que somos antiperialistas Y que sabemos que estamos en esta trinchera Primero tenemos que ser solidarios en una hermandad total Primero estar a la orden para los comunicados, para lo que quiera José Manzaneda y su equipo de CUI Formación Que tanto nos ha dado con respecto a Cuba Que se convierte al final en un ejemplo paralelo Para todos los demás antiperialistas del mundo mundial Y lo que es más importante, intentar Ya que no podemos evitar el golpe Porque todos estamos amenazados con la amenaza Que hacen a cada uno de nosotros Sabemos que no podemos evitar el golpe Porque van a ir uno detrás de otro a por todos Lo que sí que podemos intentar es paliar el golpe E intentar resistir la resistencia Que es al final el eje fundamental De nuestro trabajo militante Así que en ese periodismo y lucha de clases Estilo Camino Taufik que aquí practicamos Necesitamos que José Manzaneda nos ilustre Lo más posible hoy En el poco tiempo que él tiene Hoy y por supuesto Ya hemos quedado para semana que viene Algunos de los días que más in extenso Con más preguntas de compañeros y compañeras Una tarde le dediquemos también A esta situación y que nos ponga Actualice la información Así que bienvenida hasta tu casa En la que vas a poder emitir cualquier cosa Y en cualquier caso Siempre a través de nuestra web Si hace falta A través de nuestros recursos Nuestros medios que están a disposición José Bueno, pues Estabais hablando de una figura Que tiene un nombre Es un nombre que yo además acabo de conocer Hace muy poco Seguramente que Iñaki y tú Y otras personas Lo conoceréis Pero yo por lo menos Me acabo de enterar Que hay una figura Vamos a decir Jurídico-política Que se llama SLAP En sus siglas de inglés Que traducido sería Demandas estratégicas Contra la participación pública Que serían Bueno, acciones judiciales Abusivas contra la participación ciudadana En temas de interés público Y que se Al final Bueno Se traducen en todo esto Llevarte O sea, la pena de banquillo Llevarte a un juicio Por algo que has publicado Por algo que estás investigando Desde el punto de vista periodístico Para Atemorizarte Para que te autocensures Y también Pena de banquillo Para hacerte un daño económico Incluso irreparable Es decir Que no puedas dedicarte A la profesión Que tengas que cerrar el medio O en el caso nuestro No solamente Un muy modesto Medio de comunicación Digital Como es Cuba Información Sino también Una organización de solidaridad Como es Euskadi-Cuba Que lleva más de 35 años En la cooperación Al desarrollo Y otros trabajos De solidaridad Y golpearla Económicamente Bueno Pues Yendo un poco A explicar Qué es lo que ha pasado O qué es lo que está pasando Bueno Pues yo soy el Coordinador De un medio Solidario Con Cuba Llamado Cuba Información Que desde hace 17 años Trata De presentar A diversos públicos Informaciones Sobre Cuba Diferentes A las de los medios Corporativos Desde un punto de vista Del movimiento De solidaridad Y sobre todo Enfocado En nuestro trabajo A desmontar Las matrices De manipulación O lo que consideramos Manipulación informativa En torno a la realidad De ese país De esa isla De Cuba Bueno Pues hicimos un trabajo En el año 2020 Plena pandemia Sobre La participación De una organización Vamos a decir Del anticastrismo Llamada Prisoner Defenders Su participación En el bloqueo De Estados Unidos En concreto A los ingresos Del sistema Sanitario Cubano Y relacionábamos Eso Pues Con las dificultades Del propio sistema De salud De Cuba Que se traducen Por ejemplo Y que se mantienen ¿No? Viene sabida La crisis económica Que sufre el país Y que se Que de alguna manera Bueno Pues las vemos En la falta De medicamentos En el país Y un Bueno Pues un problema Sanitario Que hoy en día Continúa ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que reflejaba En este En este trabajo? Esta organización Que herrellante Hace Informes Contra la cooperación Médica cubana En el mundo La presenta Presenta A las brigadas Médicas solidarias De Cuba En el mundo Como una fórmula De esclavitud Laboral De esos médicos Que van A países del mundo Y el régimen Cubano Como ellos dicen Se estaría beneficiando Y haciendo un gran Negocio económico De todo eso Ese es el discurso Del departamento De estado Y del gobierno De eeuu Para tratar De herir Un poco La imagen De la solidaridad Médica cubana De Cuba Como potencia médica A pesar de ser Un país Pobre Como bien sabemos Pero además Y sobre todo Incidía el trabajo Dado que Cuba En algunos países Obtiene Algunos ingresos De compensación E incluso En algunos países No pobres Es el caso De Qatar Y otros Donde Donde existe Una cooperación Médica cubana De esos países Obtiene Unos ciertos ingresos Que se dedican Al mantenimiento Del sistema De salud Público De Cuba Interno Bueno pues Lo que decíamos Y lo que sostenemos Es que Lo que se busca A través De cortar O de Digamos De denunciar De criticar De condenar Y tratar De cortar Estos convenios Médicos Lo que se busca Es que el sistema Sanitario cubano Se hunda Es decir No tenga Ingresos suficientes Para mantenerse Y yo utilizaba Un término Dada su participación En el bloqueo económico Dada su Su participación En toda la política Del departamento de estado Que es una política Criminal Desde mi punto de vista Yo decía Que una persona De esa organización Era igual que Donald Trump En aquel momento Estaba Donald Trump Era un Era un criminal De guerra Esa expresión Que apenas Duró unos días Porque luego La retiramos Pues en una Revisión De redacción Que a veces Quitas expresiones Que nos parecen Innecesarias Para la comprensión De los textos Bueno pues a pesar De eso Al de unos días Y después de haberlo retirado Recibimos Un burofax Presentando Bueno Exigiéndonos La retirada Del vídeo El pago De un dinero Pues porque Que le habíamos causado Un gran daño A este señor Por esa expresión Etcétera Y a partir de ahí Se presenta Una querella criminal Por delito De injurias Calumnias Y delito De odio Todo eso Ha sido admitido A trámite Y estamos En un momento En que en febrero Ya va a ser el juicio Se piden Seis años De cárcel Por eso Por esos Seis años De cárcel Para mi persona Y para una persona De la organización Euskadi Cuba Que en aquel momento Ahora ya no Pero en aquel momento Era la propietaria De la web ¿No? Y una indemnización Y multas Etcétera Que suman Más de 70.000 euros O sea Es una locura Increíble Pero es En lo que estamos Y estamos tratando Bueno pues De convocar A la solidaridad No solamente Para que la gente Difunda el caso Sino también Para que nos apoye Económicamente Con los gastos ¿No? Porque en todo esto Aunque al final Nos absuelvan Que espero Que todo esto Tenga un cauce De juicio O sea Que haya juicio En el juicio Sobre todo Lo que pretenden Es herirnos Económicamente ¿No? Porque hay que defenderse Hay que pagar Abogados Procuradores Gastos judiciales Viajes Etcétera Que son mucho dinero Creo que Ese es un poco El resumen Es difícil Condensarlo Un poco más Pero 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 eso es lo que ha ocurrido Y eso es lo que está ocurriendo No es algo que Tampoco Nos pille de sorpresa En los ataques ¿No? En sí mismo En genérico Pero siempre nos va a pillar Con el pie cambiado Un ataque directo Que siempre va a venir Por elementos De nuestra línea de flotación Más frágiles Que evidentemente son Como siempre Nosotros no tenemos No te han llegado a ti Los pesos cubanos Ni a mí los rublos de Moscú Pero Ellos Saben que atacando Por ahí En primer lugar Ya empiezan a anular Nuestra capacidad De acción Y de trabajo Y encima Amenazan La supervivencia Del medio Y también La resistencia Del modo de vida De las personas Que nunca es Estos recursos Y porque ellos No van a tirar De estos recursos Como dices tú Han tirado incluso Aquellos Que se han atrevido A coger La web O que se han atrevido A Y esto viene Por cierto Una nueva directiva Desde Europa Que se ha firmado El día 19 De que Vuelve a ser amenazante Contra todos nosotros O si alguien cree Que esto no puede Llegarse Hasta el final Recordemos a Pablo Hasel Que está encerrado Por cantar unos raps Y decir unas cosas En su ejercicio De libertad de expresión Que para Massinri Eran verdad Como se ha comprobado Legalmente después Así que No sé Iñaki Sí Yo creo Otra pregunta Entre las muchas posibles O muchas necesarias La primera es ¿Qué tiene Cuba? ¿Cuál es el potencial De Cuba? ¿Qué significa Cuba? Para que haya Esta represión Y para que vosotros Que defendéis La isla Y todos sus valores Que son los valores De la humanidad Seáis objeto De esa represión Tan 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 extrema Años de cárcel Por decir la verdad Ni siquiera Que no es una cuestión práctica Que puedas estar En un jaleo En la calle No, no, no Simplemente informar De lo que está pasando En Cuba Y las agresiones Que sufre Cuba Primero ¿Por qué? ¿Qué tiene Cuba? ¿Qué significa Cuba? ¿Cuán peligrosa Y por qué es peligrosa Cuba? Bueno En este caso Cuba A ver Cuba Indudablemente Como bien sabemos Es un símbolo Es un símbolo De un proyecto social De justicia ¿No? Un proyecto Social de justicia Que Que no le dejan Vamos a decir No le dejan Llevar a cabo ¿No? Es decir Que lo lleva a cabo Con enormes dificultades Y que hace lo que puede Ahí Leía el otro día Que en Cuba No hay Digamos No se ha podido Construir el socialismo Sino que Se ha podido Construir el socialismo Que ha podido Que le han dejado En una economía De guerra Entonces No se puede Enjuiciar No se puede hacer Un balance De lo que ha conseguido Cuba O la revolución cubana Sin más ¿No? Sin tener en cuenta Que lo ha hecho Lo que ha podido conseguir Lo bueno Lo malo Los errores También En un escenario De guerra absoluta Y hoy en día La guerra Contra Cuba Es mayor Que en cualquier Momento de la historia O sea En estos 65 años Desde el triunfo De la revolución No ha habido un momento En que la agresividad Haya sido mayor Es decir Es un país Que tiene Escasos recursos Pero es que además Tiene Todo en su contra Desde el punto de vista Económico Y además Casi 300 Nuevas sanciones En los últimos 4 o 5 años Que no han sido Por cierto Levantadas Por la administración De Joe Biden Al contrario La administración Joe Biden La comunidad De inteligencia De Estados Unidos Y todas estas Organizaciones Que trabajan Junto Con esta Con estas Instituciones Del gobierno De Estados Unidos Están A la espera A la espera En la actual Crisis económica Con una crisis De desabastecimiento Muy importante En la isla Indudablemente Con descontento Porque eso es Indudablemente Lo que existe Están esperando Que la revolución Caiga Vieron Que después De aplicar Enormes Nuevas sanciones Más La pandemia Que supuso El corte absoluto De los ingresos Por turismo En el país Más Un bombardeo Comunicacional En redes sociales Gigantesco Sobre Una población Pues Muy golpeada En sus bolsillos Y en sus estómagos Bueno pues Consiguieron Que en julio Del año 2021 Hubiera unas protestas En el país Que si las comparamos Con cualquier otro país De la zona Serían Son ridículas Pero bueno Es Cuba Es Cuba Entonces Siguen con esa esperanza Con esa esperanza De que aquello caiga De que es el momento De que hay que seguir apretando De que no se puede levantar El pie De Cuba ¿No? Porque Recordemos que Joe Biden Era Parte Del equipo De Obama Y Obama Sin embargo Dio unos pasos adelante Con el mismo objetivo Pero dio unos pasos adelante Y desde Cuba Aceptaron el reto Aceptaron el reto ¿No? Vamos a tener relaciones Vamos a Aceptar Visitas De todo tipo Podemos llegar A acuerdos económicos Aquí En esto En lo otro Inversiones Si ustedes quieren Bueno Está en su mano ¿No? Pero Joe Biden En la actual administración No está por esa línea Porque ha visto La debilidad económica Ha visto que Bueno Pues sectores de población Pues se han debilitado Vamos a decir En su En su apoyo férreo ¿No? Al proceso Y Están Y están A la espera Están a la espera De que De que se debilite más La situación ¿No? La situación es dura en Cuba Y yo creo que en estos momentos Es cuando más hay que apoyar al país ¿No? Hay que apoyarlo Desde Yo aquí estoy Estoy Detrás Detrás mío Tengo un montón de cajas Precisamente El video El trabajo por el que nos Nos tratan de meter en la cárcel Trataba sobre Cómo afecta La actividad De estas organizaciones En la merma De los ingresos Del sistema De salud pública ¿No? Bueno Y que los problemas de Cuba No se van a arreglar con eso Pero desde luego Estamos precisamente Para apoyar No Lo que hacen ellos Que es para herir Y para tratar de que haya más Más dificultades Incluso provocar Una crisis sanitaria Mira Y la última pregunta Bueno Este sábado Yo he estado en el debate Bueno En el debate En el acto Europa por Cuba ¿No? Y había un compañero médico Que seguro que conoces De eso de paz ¿No? Que intervino Que intervino Yo le conocía desde hace mucho tiempo ¿No? Que intervino precisamente En el mismo tema De la solidaridad Médica con Cuba Y las dificultades Que tiene Etcétera Etcétera Y fue brillante Su intervención Bien A raíz de eso Y lo que tú me has dicho Nosotros Como esta red Tan humilde ¿Qué podemos hacer A dos niveles? Uno Para Para defenderos a vosotros A Euskadi y Cuba Y defender a Cuba Información Primera cuestión ¿No? Que nos digas ¿Qué podemos hacer? ¿No? Tanto en la red Como en los contactos internacionales Y estatales Y europeos Que tenemos ¿No? Primera cuestión Segunda cuestión ¿Qué podemos hacer Para aumentar la conciencia O recuperar la conciencia O ampliar la conciencia Del pueblo cubano En especial En la cuestión De la juventud Que ahí hay un punto débil Como no solamente en Cuba La lucha por la juventud Recorre todo el mundo Ahora Está sucediendo en Rusia Está sucediendo en China En Irán Etcétera Etcétera Bueno Ahora A muy corto plazo Hay una campaña económica ¿No? Para ayudarnos En el tema del juicio Y que esto no nos lleve Por delante ¿No? Primero que seamos absueltos Y segundo Que los gastos Porque al final Es Al final ya La pena Ya El juicio Lleva implícita Una pena ¿No? Que es la pena económica Ahí hay una Hay una campaña abierta Y entrando en Cuba Información Está toda la Toda la información Divulgar el caso Nosotros Tratamos de Tratamos de no Incidir Vamos a decir En Ni en cosas personales Ni contra alguien En concreto Ni contra la persona Que se quería con nosotros Sino Tener un Una Una crítica Política Que es lo que hemos Hecho siempre A su No solamente A la actitud Sino A la actividad ¿No? La actividad De estas organizaciones Vinculada A los intereses Del gobierno De Estados Unidos Incluso Muchas de estas organizaciones Financiadas Directa O indirectamente Por el gobierno De Estados Unidos Es decir Presentar el caso Internacionalmente Pues es una forma De ayudarnos Y Por supuesto Divulgando Divulgando La labor Que se hace ¿No? Tanto desde El punto de vista De la solidaridad Euskadi-Cuba Dentro del movimiento De solidaridad Como El trabajo Informativo De Cuba Información En relación A En relación A A los Movimientos Que tú Mencionas Un poco En la conciencia Colectiva Dentro del pueblo Cubano Y de la juventud Cubana Pues es Indudable ¿No? Es indudable Que en los últimos años Y sobre todo En estos últimos años De tantísimo Desgaste económico Y de las condiciones De vida en el país Pues eso tiene Una incidencia directa En En el cansancio En el desánimo Esto es algo Absolutamente humano Y lo vemos también En los índices De migración En el país Que se han disparado ¿No? Cuantos Cuantas más Sanciones Cuantas más Cuanto más Descalabro económico Vamos a decir Cuanto más Mayor merma En las condiciones De vida Y en Y en la cantidad De alimentos Y medicamentos Etcétera A los que pueda Ceder la población Pues indudablemente Las cifras De migración Las ganas De salir del país Para buscarse la vida Etcétera Pues eso aumenta ¿No? Y han aumentado Las cifras Como es normal O sea Yo creo que eso Hay que aceptarlo Como un hecho Sociológico Es cierto Que yo creo Que hay Determinadas personas En Cuba Que en este escenario De la confusión Pues están Están confundidas Porque Porque creo que Creo que no ven Realmente La raíz Del problema ¿No? Es cierto Que en Cuba Se cometen errores Y en un escenario De guerra económica Los errores Abundan siempre En todo lugar ¿No? Y los errores Y la corrupción Y demás cosas ¿No? Pero Pero hay que decir Hay que decir Que si tenemos Que señalar Un elemento esencial Y fundamental Para explicar ¿Qué es lo que ocurre Que es lo que ocurre en Cuba Es el bloqueo De Estados Unidos Y no hay más Que hablar O sea Quiero decir Hay más que hablar De muchas cosas ¿No? De muchos detalles Pero la raíz Esencial Es el bloqueo Y si ese bloqueo No existiera Cuba sería Otro país Absolutamente Distinto Sus fortalezas A todos los niveles Sociales Científicas Educativas De conciencia Política Eso se multiplicaría Se multiplicaría Se multiplicarían Las posibilidades Económicas Habría una mejora Sustancial En la capacidad De los salarios De las pensiones Sí Como había En los 60 y 70 Eso es En los años 80 Cuba era un país Donde había Un nivel de vida Por supuesto Modesto ¿No? Dentro del conjunto De los países Del sur global Pero Pero se vivía De otra manera Y Y eso Sumado Al nivel Cultural Al nivel De A la instrucción A la propia Espiritualidad Que existe En Cuba O sea Todo eso sería Maravilloso Si realmente Dejaran a este país Respirar ¿No? O sea Lo que quieren es Ahogar a la gente ¿Ahogar para qué? Para que al final La gente tire la toalla ¿No? Y Y Y hay una Hay un Mensaje Absolutamente Cínico Que es el De El negacionismo El bloqueo ¿No? Los bloqueo Planistas ¿No? Estos que niegan Que la tierra Redonda Y que Y que Bueno Que no existe El bloqueo A Cuba Cuando O sea El bloqueo A Cuba Es algo Objetivo No solamente Condenado 31 veces Por 187 Estados Gobiernos De todo De todo signo Político En Naciones Unidas No solamente Es que eso es Es objetivo Es objetivo Saber Cómo no entran Los ingresos Cómo se torpedean La entrada De los De los barcos De combustible Cómo aumentan Un 30 Un 40 Un 50% De los precios Por el bloqueo Cómo existe un bloqueo Financiero Cómo no existen Créditos al desarrollo De los Mecanismos Institucionales Multilaterales Cómo existe Una ley Hemsburton Cómo existen Listas negras Para las inversiones Aparte Cómo se Impide Viajar A Cuba A la ciudadanía De Estados Unidos El país De la libertad Que tiene Una enmienda Que le permiten Portar armas Pero le prohíben Viajar a Cuba Que tienes que tener Una licencia especial Para viajar A ese país Prohibido Es decir Es objetivo Es objetivo Que esto es Una guerra Económica Y no me puedes decir Que no existe El bloqueo O sea Me puedes decir Mira Te has rendido No aguanto más Pero no me digas Que no existe El bloqueo Y que la única culpa Es del sistema Que no funciona El sistema Y tiene sus Sus errores Y Tiene sus errores Pero no Pero no puedes decir Que sea Que el culpable De tu situación Sea el sistema Eso no es verdad Lo importante Es que Cuba Tiene Algunos errores Condicionados Por el contexto Del bloqueo Permanente Siempre Nada Se puede Abstraer Al bloqueo Enorme De estos años En Cuba En el capitalismo Transa Que lleva Estados Unidos Ahora propia Inglaterra Ahora estamos viendo Con los millones De gente En las colas del hambre Cuando es la séptima Economía mundial Allí lo que hay son Horrores No errores Pero bueno Yo lo que sí que quiero añadir Respecto Como ejemplo Práctico De lo que es Cuba Era capaz Y de lo que es el bloqueo Era capaz De crear Sus propias vacunas Eficientes Propias vacunas Que a pesar De que no podía Cerrar Y confinar El país Ante Como medida Profiláctica Porque necesitaba Los ingresos Del turismo A pesar de eso Consiguió Unas cifras Enormemente bajas De muertes Por millón De habitantes Incomparables Para los demás Habitantes Del occidente Colectivo Pero es que En cambio No tenía Jeringuillas Y no tenía Jeringuillas Y esto no era Por su incapacidad Ni económica Ni nada Era porque El bloqueo Impedía Que ellos Pudieran Completar Esas vacunas Tuvimos que solidarizarnos Con ellas ¿Cuántas decenas De jeringuillas Salieron De Euskal Herria Para Cuba? Sí, sí, sí Yo creo que Yo ahora mismo No tengo el dato Pero yo creo que Fueron cerca De 600.000 ¿No? Sí, sí Solamente De Sí, sí Sí, sí En el estado No recuerdo Fueron varios millones Pero yo creo Que la cantidad Mayor fueron De Euskal Herria Y a nivel Mundial Fueron Yo creo que Entre 10 12 millones De jeringuillas Sirvió Sirvió Para que hubiera Una vacunación Masiva De la población Quiero decir Que eso fue Un ejercicio De Participación Colectiva Entre el movimiento De solidaridad De muchísimos lugares Del mundo Y de mucha gente Que no pertenece A ninguna asociación En solidaridad Con un país Que como tú dices Tiene la capacidad Tiene las vacunas Creadas Porque además Las tuvo que crear Porque si Se hubiera metido En mecanismos Internacionales De estos De la OMS Etcétera Que estarían Todavía sin vacunar O sea El país No tenía Los recursos Para siquiera Pagar Esas La compra De las vacunas Y entonces Bueno Finalmente Tiraron De su De su capacidad Científica Y lo consiguieron Consiguieron Dos vacunas Distintas Incluso Otras dos Que no han llegado Todavía A ser vacunas O sea Se han quedado En el camino Pero Pero vamos Eso fue una demostración De la capacidad Que puede tener un país Si le quitaran El bloqueo ¿No? Sí, sí, sí Bueno Iñaki Si quieres Algún comentario más Si no Por no te tenemos José Que tenía Media horita Nada más Con un día Súper repleto Se ha prestado A entrar Rapidísimamente Lo único Por mi parte Dejo Cerrar Iñaki A ti Y cerrar La intervención Solo decir Lo Insistir La semana que viene El día que tú Nos propongas Incluso horas Aunque tengamos que grabar Si no pues por la tarde Por la mañana Por la tarde El directo ayuda Porque la gente En el momento dado El chat de YouTube Puede hacer preguntas Coherentes Aquí tenemos desnazificadores Que quitan las preguntas Incoherentes Y Y realmente Os lo he dicho Por Iñaki Que podemos hacer Lo que podamos hacer Lo que vamos a ir a colaborar Vamos a enseñar Luego En el programa En directo La web Los caminos Ese artículo Que tienes ahí Para que ayuden Lo máximo posible Y Y bueno Pues de algún modo Vamos a hacer Que sea más visible Que nunca Si cabe Vuestra web Incluso nuestros recomendados Del canal Para que Bueno Pues cuanto más Daño quieren hacer A ese eje De En busca de la verdad Que hemos participado Ahora con Prensa Latina Y al Mayadín En un evento Que era en Cuba En busca de la verdad Conmemorando Aquel ejercicio enorme De Fidel De invitar A muchísimos periodistas Del mundo Para que Conocieran la verdad De primera mano Con él Solo empezar la revolución Pues bueno Haciéndote Ese apretimiento Conjunto De todo el poliburó Iñaki Y yo al frente Pues nada Agradecerte Que sigas ahí En la lucha De esa busca por la verdad Iñaki Te doy paso Y luego que cierre José Mantaneda Que de esto Sabe un montón O sea que no tenemos Que señales Mira hay una cuestión Muy clara La solidaridad Con Cuba No solamente La solidaridad Con Cuba Es la solidaridad Con el mundo Y me va a ciñir Exclusivamente A la cuestión De la salud Como arma De exterminio Imperialista En estos momentos Lo que hemos analizado Tengamos en cuenta Lo que le pasó A Venezuela Que pagó Ciento y pico Millones de dólares Para recibir vacunas Y todas las instituciones Imperialistas Hicieron lo imposible Para que no recibiera Las vacunas Una vez que estaban pagadas Vale En estos mismos momentos El gobierno Fascista De Italia No tiene más remedio Que asumir La presencia De médicos cubanos Y Cuba Está haciendo Independientemente De que gobierno sea Por tanto Defender a Cuba Es defender A la clase Trabajadora italiana Etcétera Etcétera Y en eso Tenemos que estar Y sobre todo Defender a los compañeros De Euskadi Cuba Y los compañeros De Cuba Información Mantén Ya te preguntaremos Nosotros No te preocupes Te preguntaremos Sistemáticamente Lo que va Bueno pues Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por Por invitarme Al programa Es que recasco La solidaridad Con Cuba Es más necesaria Que nunca Y ahora la pedimos Para nosotros Y para nosotras Para un medio Como es Cuba Información Que pretende ser Una pequeña brecha En el bloqueo mediático Que pretende ser Un medio de contraste Para que la gente Luego saque Sus propias conclusiones Que se lea El país Que no hay ningún problema Y el ABC Pero que también lean A Cuba Información Y saquen Sus propias conclusiones Yo creo que Existe una narrativa Internacional Corporativa Muy falsa Sobre lo que pasa En ese país Sobre todo Porque Lo que puede ser Una anécdota En cualquier otro Pues resulta Que en Cuba Lo convierte En una noticia gigante A veces siendo realidad Yo creo que Hay que utilizar El contraste Hay que utilizar También la relativización De las cosas Y de los problemas Y también digo Que si En cualquier país Del mundo Existiera un bloqueo Como el que Como el que hay en Cuba Pues hace tiempo Que habrían cambiado Las cosas De arriba abajo Y sin embargo En Cuba A pesar del cansancio Pues hay Una fuerza social Todavía muy importante Que mantiene La esperanza De que las cosas Mejoren Dentro de una senda De construcción socialista Eso lo vemos Lo hemos visto Pues ayer mismo En la marcha De las antorchas Con miles de jóvenes En La Habana Y en otros lugares Del país Que no van obligados Que no Que nadie les pone Una correa Para que vayan A actos de este tipo Y que sin embargo Sufren Las mismas carencias Que el resto De la población Nada Agradeceros Y seguiremos Informando Sobre todo esto Vete a Urrera Y es que ricasco A este guerrillero De la guerrilla Comunicacional Antimperialista Revolucionaria Cubana Abrazo enorme José Esta tarde Lo emitimos en directo Y luego Por supuesto Te pasamos este corte Incluso para que tú Lo tengas Y te sirva En cualquier manera Perfecto Agur Agur Es que ricasco Agur